hola buenas 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 noches de este jueves estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar de la escritura por fin pueden creerlo en un partenón por fin retomamos la escritura digo todos los temas son buenísimos pero ya ansiaba yo escuchar consejos y escuchar otras travesías acá nos va a acompañar para esto javier mientras se une y también mientras van llegando ustedes pues les recuerdo que partenón es un espacio virtual y tiene micrófono abierto quien tenga y quiera exponer un tema que sea pues algo que sea afín a sus pasiones a sus búsquedas a lo mejor a su experiencia pues bueno pueden venir acá y nada más me echan mensajito entonces hola hola a los que van y a las que van hola 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 ya vendremos por aquí sí sí por fin ya tenemos acá el invitado y pues bueno igual mientras se van conectando no sé si quieras que procede proceda a la lectura de la semblanza de el tema rápido mejor cuenta esa mentira de una vez a mal paso darle prisa dirían así es más o menos más o menos bueno acaba les cuento quién es javier quien va nos va a acompañar y nos va a llevar de la mano durante este partenón para hablar un poquito del ensayo y pues supongo yo que se tocará la escritura en general javier 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 norberto muñoz palaces es fan de las nutrias y escritor cuando es posible de ensayo y relatos estudia la última y eterna parte de la carrera de lingüística y literatura hispánica en la web pública dibujos y la columna pasos en la azotea en sus redes sociales cada martes esta idea de pasos en la azotea les cuento que son como mini fragmentos por ejemplo el que vieron en el flyer de esta semana de este partenón fue un pasos en la azotea que hizo javier hace unas semanas cierto efectivamente fue una de esas emisiones uno de esos números hace una semana creo entonces pues si quieren igual pueden ir leyendo esos esos fragmentos que que a uno le dan esos datos de la realidad que a lo mejor no se pone a ver de pronto no y precisamente ese es el tema central de cómo enganchamos acá y los trajimos tal flautistas exactamente de cachito en cachito me desapareció un momento perdón este la magia de la virtualidad así pasa con estos de los unos y los ceros claro así es bueno javi pues ya que más o menos te introducimos al resto de la virtualidad vamos a arrancar si quieres con la primera pregunta de una vez mencionar que javi nos nos está hablando desde puebla de pueblo para el mundo sí justamente listo la primera pregunta es qué es escribir un ensayo javier pues tengo que decir al principio que agradezco estar aquí ya tenía bastante rato que no nos comunicamos directamente y también pues que espero que siga recibiendo más y más personas de todo tipo y de toda creatividad y de toda fuente de pensamiento y luego de esa pues sí es un agradecimiento pues vamos a lo que se supone que sé pues yo creo siempre creo que todo texto no sólo los ensayos son únicos aunque puedan referir a otros y también es única su manera la cual se originan o se detonan o vaya empiezas como tal a idearlos y luego a escribirlos entonces digamos por un lado está la parte como de la inspiración bruta que es simplemente estar vivo y tener accidentes buenos o malos experiencias lecturas algunas cosas más traumáticas unas más placenteras y sería como lo más común denominador no la inspiración estar al alcance de todos y de todas y y luego ya sería la cuestión de ponerse manos a la obra ya sea que tú escribas o cualquiera escriba a mano o que escriba inclusive pues en twitter en las redes sociales ese sería el segundo estado obviamente no como cada caso es distinto algunos se detonan a la inversa no pareciera que todo se invierte una y otra vez porque todo es un juego de síntesis no de sumas y sumas y luego restas y restas de edición y de trabajos muchas veces también a contrarreloj pero lo importante según yo sería recordar que siempre sirve mucho que de lo que estés escribiendo para mí te interese aunque no te guste o que le encuentres lo que te llama la atención o la curiosidad precisamente que por eso está en el cartel manejamos esto de la curiosidad y creo que es tan importante porque si no lo dejas lo abandonas y algunos textos son para eso nada más son precisamente simulacros a medias o primeras intentonas pero lo chido ya entrando a escribir ensayos a mi parecer lo chido es específicamente el ensayo que siempre es un intento un ensayo precisamente por eso es la palabra no entonces qué sería escribir un ensayo para mí es siempre una suerte diferente de intentar dejar que las palabras no se las lleve al viento como ya lo he dicho en otros lugares de un tema o una idea que tú estás viendo desde tu perspectiva por escrito incluso también en videos porque también hay video ensayos o en películas o en demás medios pero para ser específicos en la escritura pues en papel ¿no? con tinta o con píxel sí exactamente este y y no olvidar la cuestión de lo que verdaderamente a ti te apasione aunque el tema no te guste agarras lo que te apasiona de eso o sea siempre hay un punto de encuentro curiosísimo aunque sea lo más despreciable como cosas trágicas o o de verdadera bestialidad o de totalitarismo siempre hay algo que puedes indagar ¿no? ser como un gato curioso en ese sentido yo diría eso de esa primera pregunta muchas gracias Javi este rescato mucho el comentario acá de Alex que pone arriba la aritmética porque yo también pensé eso cuando hablabas de pues es que son sumas y restas oye ¿su usuario así? ¿de más o menos? ¿más o menos? ¿nos y todo? por eso esta que preguntaba ya a mí ya me dio curiosidad pues que por eso es más o menos no yo no diría que es que pensé así demasiado en las matemáticas y en toda la correlación de los signos de más o menos sino cuando yo inventé bueno abrí mi cuenta de Twitter ya hace mucho tiempo la anécdota es muy simple yo no sabía qué nombre de usuario ponerme y dije bueno pues tiene que ser algo algo como más o menos y cuando dije esta parte después dije creo que algo como más o menos divertido o más o menos ocurrente o alguna cosa así y dije pues ¿por qué no evitarme el adjetivo y solamente poner más o menos ¿no? esa especie de de adverbio de ni tan tan ni muy muy más o menos entonces es como apostarle a los grises algo así pensé muy infantilmente pero hasta la fecha lo sigo usando y haciendo no no es tan infantil está muy chido oye y también rescato esta parte por ejemplo de cómo la escritura pasa por un momento pareciera de ideación y ya después se plasma pero que de alguna forma hay un punto en el que ese plasmar te remite a la ideación y luego esa ideación es o sea como que no es lineal o sea no es como llegas del punto A al punto B me parece que en la escritura siempre hay medio este o sea este aparente orden porque si hay una secuencia pero que al mismo tiempo se van conjugando ¿no? los dos es como un juego de malabares ¿no? yo creo sí y conforme lo pues conforme algo se te ocurre lo asientas en el medio que sea como tomando una nota escribiendo la idea que te gustó o sea la vuelves texto y ese texto otra vez lo vuelves a poner a prueba o en movimiento con lo que más se te ocurra o con lo que cuestiones de lo que acabas de escribir porque muchas veces escribes una línea y no solo apostar a que ah es que esto es una basura lo escribí muy rápido sino puedes decir oye y si en realidad yo quise decir lo contrario o en realidad puedo ser tan puedo tener tanta confianza como para decir esto y a lo mejor tendría que bajarle dos rayitas a mi exhortación y hacerlo más una invitación o sea ese tipo como de malabares de que se te ocurran las ideas a irlas asentando y volviéndolas a aventar ¿no? Sí malabarear qué lindo y también bueno este Javier mencionó el ya lo dije en otras partes de eso no dejar que las palabras se las lleve el viento porque Javier tiene unos videos en YouTube que acaba de subir recientito y de que muchas y muchos estuvimos pendientes porque son más o menos clasecitas sobre el ensayo en general ahí abarca un poquito más porque lo fuiste partiendo por sesiones digamos o sea por videos entonces si quieren andar más y el partenón no nos alcanza pues allá está en YouTube igual claro ¿allá estás más o menos también o es Javier? De las dos maneras se encuentran en el canal como usuario más o menos con Z no con S al final o Javier Norberto Muñoz y ya está es lo mismo Javier y les van a salir estos más y te leo los comentarios de Alex ok más o menos es porque estás bien perdido o encontrado en los matices que hay nada pues sí y o sea por supuesto por eso dije la cuestión de los grises porque es una imagen como muy muy clara de que ya sabes el eterno debate de que no todo es o si sí es blanco y negro en qué medida y ya cuando empiezas a preguntarte todo eso pues ya estás en el campo a través de los grises de los matices del cuestionamiento y de la duda de estar perdido como dice este carnal ¿no Alex? y pues sí siempre cuestionarlos volver a los matices y cada vez que hay un blanco o un negro para mí son estaciones nomás en las que desfila las ideas tus opiniones tus sentires y vuelves a seguir andando a otra estación o otra rodada como quieras verlo se vuelve al más o menos a los más se vuelve al más o menos pues sí dice Jessica le encanta tu flequito Manix y Alex muchas gracias no sé por qué nos pudo disfrutar del sexto a lo mejor manda un mensaje subliminal del que no me di cuenta caray pero quién sabe igual estamos perdidos como bien dice exactamente ahora es que la segunda preguntita Javier ¿a qué se parece un ensayo? ¿con qué lo compararías? cuando pensaba bueno esta pregunta pues obviamente no es la primera vez que me la hago yo solito y pero sí es la primera vez que me la haces tú en vivo entonces me recordó muchas medidas antes de esta entrevista o empezar pues que yo muchas veces he dicho que un ensayo es como y siempre saco un ejemplo de frutas o de comida y creo que ahora es momento en el que quiero decir por qué se me ocurren esas metáforas después de haberlo hecho tantas meses automáticamente y creo que es por un lado porque salvo trastornos alimenticios todos comemos y también salvo casos de precariedad económica pero bueno es una actividad común a todo el género humano incluso el género animal en general pero entonces digamos ahí está un punto de encuentro no es un pero hay un punto de encuentro en el cual creo que puedo explicarlo lo más llano posible y para mí entonces por eso varias veces lo he dicho para mí escribir un ensayo puede ser como exprimir el jugo de una fruta y varias veces he dicho la mandarina y creo que para mí es eso por un lado porque a mí muchas veces he imaginado mi suerte como viviendo de vender jugos o atender la cuestión que me parece muy recreativa por un lado muy efectivo de tomar algo y por otro lado siendo ya más específicos en las ideas creo que es un ensayo es como si exprimieras una mandarina la mandarina sería el tema que a ti te interesa y al escribirlo tú eres el exprimidor tú eres la máquina que extrae los jugos y por supuesto que ahí matas o utilizas o te aproximas y dejas de usar una naranja o una mandarín pero queda el resultado de tu proceso al estarlo desde tu perspectiva manejando desde tu perspectiva exprimiendo desde tu perspectiva extrayendo llegando a conclusiones y argumentando que es el jugo de la mandarina o el jugo de la naranja entonces por eso para mí una analogía muy llana muy plana y muy común sería escribir ensayos para mí es como exprimir jugo de cítricos dejémoslo en cítricos porque también puede ser limón o lima que bueno queda el sudorcito del esfuerzo fructífero también claro porque oye uno exprime dos, tres mandarinas y dices bueno pues ya estuvo ya estuvo para mí quizás para otra persona pero si trabajas como tal en eso digamos por gusto y también porque lo vendas o lo expongas en la calle con tu puestito metafórico o literalmente cansa un chingo exprimir cosas o sea incluso también exprimir el trapeador con las manos o sea vaya es algo muy mecánico pero siento que es como tu maniobra es lo que le da el sello que mata la cosa a la mandarina ya la usaste la desechas pero hay más entonces siempre puedes obtener más jugo y siempre serán tus manos las que lo expriman ensayísticamente y metafóricamente hablando venimos acá en el Partenón a armar el próximo sindicato de exprimidores de jugos sí sí bueno no es lo peor lo mejor es que yo creo que sí funcionaría de hecho sí necesitarían un sindicato pero bueno eso ya es otro asunto exactamente oye Javier ¿a qué más se parecería escribir un ensayo además de exprimir jugos? también otra metáfora que creo que también es no tan cotidiana como exprimir jugos pero sí culturalmente común siento que sí es mucho como armar Frankensteins armar monstruos porque y ahí es donde se desglosan casi casi sin detenerse los autores y las autoras hablando de que los ensayos son un género de textos literarios que se arman de retazos de otras cosas que tienen partes de poesía que tienen partes de cuentos incluso algunos juegan con la noción de la crónica o de la novelística y que también muchos otros son como refranes o tocan la parte del aforismo que es un pensamiento corto entonces pues yo también estoy de acuerdo con eso con que los ensayos son mucho de un monstruo frankenstreñano que que curiosamente llevando lo más extenso la metáfora pasa más o menos lo mismo o pasaría más o menos lo mismo que pasa con el jugo que te tomas y ya fue y tiras las cáscaras pero algo quedó en ti te nutriste con ese jugo también con los monstruos tipo frankenstein porque al final de la novela de marichelli pues el que se termina matando a sí mismo es el monstruo porque víctor frankenstein quien lo creó pues sufre la mala suerte de morir por su creación persiguiéndolo y su creación misma tiene que matarse a sí mismo pero crea un mito no crea una reflexión crea crea un legado nunca mejor dicho en el caso del monstruo de frankenstein que lo seguimos utilizando no solo para recrearlo en películas de sí sino para explicarnos con monstruos con accidentes que finalmente son fugaces van a morir como nosotros pero mientras los escribas al menos alguien más los conocerá pocos o muchos o accidentadamente o con mucha gracia depende de cada quien pero se crean tan rápido lleno la muerte a la mesa oye estábamos con los jugos bueno no es cierto oye tengo que recordar aquí lo de helados y tamales y Alex dice que él lo compararía supongo con cazar abejas bueno por un lado lo de los ensayos y los tamales a mí me gusta mucho y lo extiendo más en una de las escenas que ya están en youtube pero básicamente es la idea de que así como los tamales los ensayos hay de de mole de dulce de rajas de salsa verde incluso de zarzamora de coquizantín no sé hay infinidad y y que los ensayos son así precisamente son monstruos muy distintos pero tienen eso que tienen la idea de exprimir una temática con una con un estilo particular de cada autor o de cada autora entonces por eso para mí los ensayos son como los tamales ¿no? son de de chile mole y pozole también o sea tú conés otra hay para elegir y lo de ¿qué era la otra mitáfora? que ah como cazar abejas pues más o menos supongo yo porque la mielecilla yo creo que los no sé que son salvajes que cachas ahí un poco no sé ajá y eso también es muy cierto que crear monstruos como yo diría que son los ensayos o crear tamales tampoco es todo suavecito y tranquilo como exprimir como tampoco es suavecito y tranquilo exprimir el juego de las cosas ¿no? no 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 porque te puede te puede cuestionar muchísimas cosas a ti mismo y volver a la cuestión de estar perdido a la duda pero por lo mientras ya tienes una estación que sería ese ensayo donde vuelves o lo dejas ir y que se pierda como el monstruo de Frankenstein que se mate a sí mismo da igual para ti mientras sigas produciendo da igual en ese sentido no que nada tenga relevancia tampoco hay que trivializarlo aunque te puedas reír de ello ah medio se está trabajando ok ok me trae un poquito pero ya estoy aprovechando que hablabas de esta analogía con armar Frankenstein el jugo de la sangre derramada para el perdón de los pescados ya no delirás aguántate a tu partenán amigo para andar delirás es cierto oye este hablando de de este como pues mito o no sé como como comentario colectivo de que el ensayo es como a través de retazos y otra cosa armar algo o sea como tomar de aquí de allá yo sí tengo una pregunta que a lo mejor varios tenemos y te lo voy a lanzar de debajo de la manga Javier qué chingados es un ensayo porque incluso te lo piden un montón en las escuelas como tarea como tareita a ver jóvenes le hagan un ensayo como trabajo final ajá a ver le hagan un ensayo de la prehistoria de la piedra en la prehistoria y luego uno como que ahí va re bonito como si voy a reunir información y así te lo regresan no es un resumen sas o no te la cambian te la cambian o esto es una síntesis no es una crítica es otra cosa y luego uno ya termina como que no sabiendo qué exactamente es un ensayo porque qué te piden qué exigen qué cubre qué no exactamente a ver el profesor Javier pero ¿a qué se debe esta naturaleza a la vez que se escapan las definiciones en cuanto a lo que es un ensayo? pues claro que que es una cruda realidad que el término ensayo es lo que cada profe entiende lo que cada escritor entiende y lo que cada uno puede leer incluso uno puede pasarse media vida sin saber que los ensayos existen más allá de los trabajos finales y pues la respuesta rápida sería que tanto los respuesta rápida y no tan buena según yo tanto los trabajos finales que te piden y que inclusive te exigen que tengan cierto modelo de citas y que tenga cierta manera de referir las fuentes y demás también son ensayos y lo gracioso lo divertido no sé lo abarcador más bien de estas situaciones que si dentro del gran paraguas de la gran bolsa pues donde el término ensayo vive y recibe ejemplos o más textos y más textos más gente escribe y escribe así son ensayos todos inclusive los de la academia la cuestión está en que la academia históricamente ha utilizado la palabra y decidido un formato más rígido para que cada alumno o alumna nueva demuestre sus capacidades cuestiones más puras de redacción de gramática de capacidad de análisis de capacidad de investigación y visto como si te pidieran realmente que les entregaras un texto con un corset con una cierta pauta con un formato ojo esto también es un ensayo cuadradito con su corset con sus fuentes con su argumentación con su conclusión con su desarrollo es un ensayo también puede ser que mucha gente lo prefiera muchísimas otras lo detesten o le tengan miedo o le tengan pavor pues por supuesto que ti también pero es una posibilidad más de los ensayos que exista el ensayo académico y no es el único aunque pareciera que la académica es el único la academia es lo único que admite o que te pide porque inclusive las tesis las tesis ya no son como tal tan ensayos porque buscan abarcarlo todo de un tema pero digamos que en la parte de investigación de curiosidad de someter a una perspectiva la tuya un tema tienen mucho de ensayo pero de nuevo la cuestión académica o la cuestión formal es tan que le ponen ese corset te lo piden así ¿para qué? para que todo sea uniforme para que si lo puedes hacer de la manera más académica en teoría ya lo puedes hacer no académico me imagino yo que alguno pensara de los académicos en algún momento de la historia pero por supuesto que no tenemos que estar ni yo ni nadie ni tú ni nadie que nos está escuchando o viendo solamente hacer ensayos académicos y eso es lo chido porque oye Javier ya no la que tiene el corsetito y el miradito que exactamente cuál sería la versión drag de ensayo así la más lo que de hecho hace no mucho estaba en twitter que era el meme del Tom John en su limosillo de la película creo que era y que va uno que es totalmente con trajecito así todo blanco y negro y todo y el Tom John va con sus flores y toda su cuestión animada y ese sería el ensayo digamos no académico literario el que tiene plumas el que se divierte el que exterioriza como viene como va metiendo muchas cosas diferentes a lo que el corset de la academia te pide entonces por ese lado para entrarle un ensayo que le han puesto ese apellido para distinguirlo literario igual puede tener la forma que a ti se te ocurra pero digamos que conserva ciertas cosas de de la perspectiva tuya y de tu subjetividad de como tú eres de como tú ves las cosas y mientras escribes vas reflejando eso escrito tu capacidad de interligar cosas de juntar cosas que aparentemente no tienen nada que ver ensayos donde se comunican cosas como la comida y reflexiones de la historia o por ejemplo el ensayo de Duffen de Dientes Falsos de Pierre Herrera que es un ensayo literario donde a la vez que te está contando el chismecito de que fue a una consulta con el dentista te empieza a meter ahí poco a poco información de una ciudad en China donde hacen réplicas de las obras de arte y empieza a cuestionar la cuestión de la originalidad en el mundo en el arte en los dientes que realmente nos dan buscando la sonrisa ideal en los dentistas que tanto eso se parece un plagio que tanto no que tanto esforzar las cosas cuestionar la cultura occidental con la oriental o sea y todo por medio de que te va conociendo un chismecito de que el autor recrea una ida una cita en el dentista entonces eso ya no tiene el corset académico ceñido tan duro tan rígido y es más como si te lo estuviera contando un amigo o una amiga con lo que tiene de su experiencia de contarte una anécdota que lo va interligando con oye fíjate que el otro día yo leí no me acuerdo bien pero probablemente fue en tal página que hay una ciudad allá donde hacen copias y que las chingadas y que el arte y que no sé qué pero realmente me dolió cuando me sacaron el diente pero eso ¿sabes qué pasó después? que yo pensé mucho sobre esa ciudad y etcétera etcétera y eso ya no es un corset académico ¿sabes qué me gustó mucho? bueno que me parece muy curioso y yo estaba así desquiciada que me encanta siempre justo como cuando algo se sale un poquito del término intelectual riguroso positivista comprobable medible etcétera etcétera claro siempre traen a la literatura y que este término entonces medio de ensayo literario es un poquito como el cine de arte ¿no? o sea como estas separaciones muy forzadas de acá puedes ser loco y acá no o sea acá tienes que ser comercial tienes que y así ¿sabes? o sea nada de esas separaciones que suenan raras porque son te digo a mí me parecen muy forzadas muy a la fuerza ¿no? o sea justo como decir cine de arte y luego ensayo literario ¿no? o sea meter la parte del literario para advertirte que te pueden pasar experiencias poéticas y ya no seas responsable de ese delirio porque si fuera ensayo tendría citas tendría una introducción te llevaría alguna parte ¿no? pues eso me encantó mucho este ¿hay alguna otra analogía con la que podamos comparar lo que es escribir un ensayo? otra que es como más abstracta es como escribir un ensayo es escribir como piensas es decir de nuevo relacionando conceptos que aparentemente no tienen relación en el mundo ahí suelto y en ti se concentran ¿no? en ti se vinculan y la gracia de un bueno o malo ensayista o en cualquier caso de persona que escribe este tipo de textos es que lo haga con mayor virtud o menos virtud ¿no? o sea más divertido menos divertido más dramático menos dramático y muchas veces precisamente un texto académico muchas veces pasa que las tesis las vuelven para el público y ahí es donde entra otro punto que a mí me parece muy interesante que es la divulgación ¿no? la divulgación científica o la divulgación de las artes muchísimas veces está mediada o es a través de textos ensayísticos que es si te voy a hablar de cosas densas o poco tocadas o o que no son tan a la mano pero te lo voy a mostrar desde la parte hablándote a ti ¿no? como ser humano que siente que tiene subjetividad y no como una maquinita que nomás te te quiere meter los conceptos así ¿cómo te los cómo te los si no es te lo prepara rico ¿no? te va dando poco a poco y por eso muchos de los videos en YouTube afortunadamente de varias personas son video ensayos aunque no lo digan ¿no? aunque no anden pensando ni siquiera en eso pero la divulgación tiene mucho de ensayo en ese sentido yo creo y ya esa sería nuestra última analogía o en realidad le podemos decir al público que puede emparejarlo como a usted se le antoje ¿no? como el Alex diciendo que para él es cazar abejas bueno a lo mejor por ahí alguna vez le picaron las ideas quien sabe le dieron miel las dos posibilidades y justamente y justamente con eso de la ocurrencia de los ensayos creo que también no estaría de más decir que los ensayos no tienen como meta o como propósito abarcar todo el universo en un solo en un solo en un solo ensayo en una sola ocasión porque para eso ya están precisamente las tesis las monografías ¿no? los libros enciclopédicos que precisamente quieren abarcar todo el mundo en un libro los ensayos son un intento de conocer una cosa a través de tu subjetividad y expresarlo contarlo escribirlo y lo que por mucho tendría que hacerse cargo el ensayista o la ensayista es si metes un elemento un tema pues desde tu subjetividad llevarlo hasta las últimas consecuencias es decir si yo me voy a poner a hablar de las nutrias o decir algo voy a ponerme a hablar de las nutrias desde como yo la siento hasta donde yo ya no puedo sentirlas en ese texto ¿no? me interesan sí pero ¿qué me interesa? y ahí te vas ¿no? ahí te sigues de largo y puedes dejarlo con preguntas abiertas lo puedes dejar con tus propias conclusiones con un un versillo ahí incluso o una conclusión poética y ya luego puedes hacer otro ensayo segundo ensayo de las nutrias tercer ensayo de las nutrias hay muchísimos casos de escritores y escritoras que tienen series de ensayos precisamente el laberinto de la soledad de Octavio Paz que seguramente es el ensayo el libro de ensayos más famoso de México para bien o para mal es varios intentos vamos a juzgar no, no, no todo bien todo bien son varios intentos desde desde diferentes perspectivas de checar qué pedo con los mexicanos ¿no? o con la cultura mexicana y lo hizo en varios capítulos que cada capítulo es un ensayo con una perspectiva diferente un motivo y un tema diferente chiquito ¿no? entonces son intentonas por eso son ensayos también corto eco también que es famosillo por claro es la box y sec también sus libros son esos son libros de ensayos o sea puede llamarse como se llame el texto pero cada capítulo es un ensayo y en teoría y en teoría se sustenta cada ensayo más bien se sostiene cada ensayo de esos capítulos por su propia cuenta si los lees sueltos puedes captar la intención de cada ensayito si los lees de corrido pues tienes más coordinación más te nutres más pero cada uno de esos capítulos se sostiene solito es la idea al revés te invocas espíritus y todo ¿no? de las que no es cierto no es cierto no es cierto es broma es broma oye y hablando un poquito bueno no sé si quieras como decir algo último de la analogía para que nos pasemos a hablar del ensayista como figura y con la pregunta de bueno sí pero antes no sé si terminamos con la analogía más bien que cada uno busque esa analogía que se le acomoda en tanto la invitación a lo mejor de que cuando uno se ponga a escribir un ensayo se dé cuenta a qué a qué le funciona ¿no? a qué le sabe a qué profesión puede compararlo porque honestamente Javier antes por ejemplo de que yo escuchara alguna de tus clases en YouTube como que yo no no había ese cariño por el ensayo ¿sabes? de hecho alguien con tanta pasión por el ensayo como tú de verdad ok entonces yo tampoco era como muy fan del ensayo porque no sé había algo allí que no algo que no embonaba no sé que no nada de decir entonces por ejemplo la analogía de escribir un ensayo sí sería un trámite burocrático no sé por qué o sea así de pesado se me hace así de de talachero medio de la sensación de de no ir a ninguna parte y el esfuerzo de juntar las fichitas para o sea no sé te digo antes de todo eso para mí esa era la analogía del ensayo luego ya conocí y me gustó mucho más la analogía de los tamales que suena como presente y que fue como pues sí y aparte yo miraba estas secciones de pasos en la azotea y entonces veía esta versión más drag del ensayo porque a lo mejor también estaba muy acostumbrada al ensayo pues tedioso pesado la del corsetito que hasta uno la ve bien incómoda es amiga respira pero que ella está así de no 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 traigo la introducción y traigo las citas así y entonces cuando empecé por ejemplo a ver esos fragmentos que luego compartías dije ah hay una versión más locochona o sea hay una versión más libre y como dices se le pone otro nombre se le pone ensayo literario pero que sí es igual precisamente un ejercicio de pensamiento para abordar una cosa pero que está más libre y que está más rico porque además puedes meter poesía y puedes meter así ocurrencias y puedes meter otras cosas que no necesariamente son las que exige la academia o los círculos intelectuales de género ¿no? y entonces que sí hay algo claro justo ¿no? y solo como esta rigidez este acortonamiento de y tienes que razonar bien y tienes que dar respuestas y y tienes que dejarle a las personas bien claras qué fue qué fue la historia ¿no? cuando a lo mejor no necesariamente te pones a divertir más y te pones las galletas Lors como preámbulo a la historicidad de la rueda ¿no? entonces tú estás desayunando Agustín una galletita Lors y a partir de eso ¡boom! ¿no? te sale un ensayo pero ya ves este sentido más juguetón entonces no sé si tal vez yo dejaría esa invitación de ¿cuál sería tu propia analogía? que la pensáramos y ver si yo escribo el ensayo ¿cómo lo vivo? ¿no? o sea al final también es pensar un poquito en el método propio ¿no? o ¿cómo ves tu habitación? es que finalmente pues como el ensayo está sustentado en la subjetividad de cada escritor o escritora pues cada uno tendrá su manera de pelarse esas nueces ensayísticas ¿no? y y que encuentre cada uno su metáfora para imaginarse cómo escribir sus ensayos o cómo los ha hecho alguna vez pues creo que va más con la lógica misma del ensayo como cada ensayo es un mundo cada ensayista es un un caso y si lo ves por ese lado pues inclusive incluso puedes cuestionar la cuestión del yo ¿no? o sea de qué tanto yo soy mientras escribo y qué tanto me quedo en esta versión de mí en este ensayo y qué tanto el que escriba media hora después ya no lo soy y está bien que existan los dos resultados ¿no? dos ensayos diferentes por una misma persona por eso los grandes ensayistas y los grandes ensayistas pues vuelven una y otra vez sobre los temas y los actualizan después de lo que ya experimentaron o leyeron o vieron o les contaron y se forman así los libros de ensayos temáticos sobre un solo tema pero desde diferentes perspectivas y desarrollándolo diferente entonces cada quien pues que se pele las nueces ensayísticas como vaya viendo como le vaya saliendo ya existen las nueces pues ya va rápido pues y que no pues que encuentre la forma con el zapatito la piedra o ahí de lo que agarre de sí mismo y los temas que le interesan exactamente oye precisamente retomando un poquito esta figura del ensayista Javier ¿quién puede escribir un ensayo? ¿cómo sé que yo puedo ser candidato a escribir un ensayo? ¿qué es la licencia de ensayista? ¿necesito estudiar lingüística? ¿necesito estudiar letras hispánicas? no, no, no ¿necesito una certificación de ensayista? ¿qué necesito Javier para escribir un ensayo? ¿qué puede? pues hablando muy como materialista tendrías que tener tiempo y vida ¿no? para empezar recursos y luego de eso y luego de eso pues intereses ¿no? que te interesen cosas que te apasionen cosas que te obsesionen cosas identificar esas cosas y probablemente el proceso de identificar esas cosas podría ser una excusa o un pretexto para escribir un ensayo Susan Sontag la escritora anglosajona bueno que escribió en inglés pues precisamente así así le vino la oportunidad de escribir lo que después se editó como su libro de ensayo sobre la fotografía a ella le apasionaba la idea de la fotografía como objeto como cuestión histórica como dispositivo de realidad ficción y que no sé qué tanto y como trabajaba ahí en una en una revista le dieron chance públicate unos artículos y a partir de ese primer artículo se dio cuenta de que en realidad la fotografía es inabarcable también como tema y que ella tenía muchas ganas de ver qué pasa ahí en cada en cada disparo de fotografía y en cada impresión de fotografía entonces fue al carajo y escribió en el mejor de los sentidos se fue al carajo y escribió varios ensayos son siete si no recuerdo mal donde extendió la idea lo ve así como a ver la fotografía en realidad pues no es tan buena pero no es tan mala y pasa como con el cine que en realidad el cine no tendría la culpa de cómo se utiliza porque eso no le quita que puede ser arte o expresividad pero en realidad también sirve para formar ideología y por eso digo que se fue al carajo y leyó lo que quiso leer repasó lo que pudo repasar y pues se saben todos esos siete ensayos que actualmente se siguen revisando como como un una universidad chiquita personal sobre la fotografía y aparte bellísimo porque como dices era una opción una opción también pudo haber hecho otra cosa y fuera sido decisivo exactamente como si las obsesiones se eligieran no era una obsesión perdón no bueno si se elige también o sea quién sabe dando y dando más o menos a ver ahí un ensayo ya voy a empezar hoy este no esta es una sesión tan personal que es lindísima además verla a ella hablar de la fotografía porque al mismo tiempo una puede ver sus fotos precisamente ¿no? claro más también las acerca en muchos puntos a la danza entonces loquísima loquísima ella ya viendo el movimiento en todas partes o sea en letras en fotografía en la danza como tal ¿no? o sea en el cuerpo tal cual entonces creo que está muy padre esta recomendación tuya que pasa así a la ligera ¿no? pero que sí me gustaría como puntuar porque eso es muy importante o sea al final como artistas en general o como creadores o como pensadores siempre todo gira pareciera en torno a una obsesión muy personal muy cercana a uno que es como Dios mío no puedo dejar de pensar en ese concepto ¿no? o sea hay un concepto que nos lleva por mil y un caminos pero al final es como si uno eligiera una pregunta y estuviera dándole vuelta y vuelta y vuelta tal cual ¿no? o sea como ahí en la ruedita girando ¿no? pues es que básicamente ella se preguntó ¿qué son las fotografías y qué hacen en el mundo ¿no? cuando empezaron y de ahí se fue a la mierda escribiendo ensayos brillantísimos y que siguen siendo precisamente una obra de para empaparse de la pasión sobre la fotografía no solamente como referente histórico no solamente como cuestión académica sino es apasionante leer esas observaciones en ensayo de ella y vuelvo a lo mismo ¿no? que ahí vuelve a conectarse la cuestión de la divulgación ¿dónde publicó eso? en una revista periódico y y mucho tiene de eso el ensayo que le apuesta a los lectores que leen por gusto ¿no? y que si un accidente te lleva a que te lleve a que te lleven un libro de ensayos a la mano igual lo lees porque tienes curiosidad también de cómo piensa ¿cómo piensa Susan Sontag la fotografía? ¿no? aunque Susan Sontag ya se haya muerto hace mucho bueno más o menos y además que nunca la conocí probablemente después pensó otra cosa pero ahí está escrito no se lo llevó al viento sus ensayos sobre fotografía ¿no? sus pensamientos exactamente y bueno regresando un poquito a la pregunta de quién puede escribir un ensayo entonces podríamos más o menos soltar así a la ligera los obsesionados yo creo que los obsesionados y los curiosos porque creo yo que sin curiosidad las obsesiones como que llegan tarde y no las puedes abrazar o no las puedes recibir como para recrearlas en textos o en obras de literatura y y la obsesión solita sin querer saber más pues también como que se cierra en sí misma ¿no? entonces sería como para mí ahorita creo que sería para los curiosos las curiosas y los obsesionados y los obsesos también que de manera pues sí muchas veces neurótica quieren ver qué orden se les ocurre de eso que les interesa ¿no? qué manera de correlacionar la fotografía con el mundo y eso contigo y así en el caso de Susan Sontag o si tú eres un apasionado de los jardines vas a escribir como Bacon ¿no? Francis Bacon el filósofo ¿no? el pintor vas a escribir una serie de ensayos sobre los jardines y cómo consideras tú que es mejor acomodar tal flor después de la otra porque brilla mejor así al sol no sé algo así y eso de dónde llega de tu curiosidad de haber estado observando un jardín y darte cuenta que te encantan los jardines y que las flores son maravillosas más y las ordenas de esta manera que tú propones ¿no? los demás podrán llegar después y decir ya sabes que yo odio las flores sabes que es horrible pensar en esto de los jardines bueno pues sí pero yo lo escribí chavo y por eso puedes llegar a discutírmelo ¿no? digamos esos son los debates de las de veras ¿no? con argumentos aunque están aunque están guerras floridas o florales ¿no? en este caso sí, sí sí al final tomarse la molestia la molestia de estarse leyendo a ver qué le dijo al otro y luego qué le dijo al otro y así ¿no? claro que eso no pasa demasiado actualmente como en los textos sí pasa mucho en los videos porque pues ya desde hace mucho tiempo es el medio primordial ¿no? de comunicación pero eso es cierto no nos leemos tantísimo entre nosotros o entre los contemporáneos porque hay diez mil razones más de distracción y de ganas de no hacerlo ¿no? pero digamos eso también podría conducir al debate ¿no? también leer si te tomas mira si te tomas la molestia de escribir un ensayo sobre por qué los jardines son mejor acumularlos así y otra persona lo lee y al menos ahí hay un principio de buscar entender el otro antes de llegar y darle la madre a su jardín y de paso a la persona también ¿no? entonces es como ya puede uno imaginarse que al menos quien escribió algo aunque sean ideas que se pueden cuestionar pues no está tan tan no sé tan bestia a la mala ¿no? mal entendido pues pues hay quien sabe a ver si hay más o menos respondimos que todo el mundo puede escribir un ensayo siempre y cuando tenga curiosidad por algún tema tenga tiempo bueno se haga el tiempo para redactar esas palabras que no queremos que se lleve el viento pues muy bonito el ejemplo de Susana además que tan pensado tan filóso de ella eh Javi si quieres exquisito venga venga no dime de Susana no pues a mí para mí empezar a leerla sus ensayos de hecho fue medio difícil conseguirlo en físico sí hay pero no tanto o sea también no busqué bien pero en fin aproximarme a ella directamente ha sido de los mejores acercamientos otra vez a la literatura en este año para mí es tremenda ella lean a Susana su casa yo sí 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 fíjate que yo la leí un poquito más igual creo que este año o el pasado no recuerdo muy bien pero fue a finales sí fue el pasado pero yo la leí en su faceta de poeta claro también no bueno es que ella practicó también hizo novelas hizo no sé cuántos libros de ensayos poesía también una grande una grande sí sí no abrazo y quien pueda leerla de verdad va a encontrar muchísimas cosas susan santa escribe porfa porque yo tampoco ok ya voy me acuerdo como susana distancia no ya ya va el javi a escribirle su nombre susan sería como susana hijo de la etiqueta o no sé ya está escrito tiene cabellito así corto liso unos lentecitos así con marco negro hay incluso una foto donde ella está con un como cosplay o con una pijama de no sé qué animalito medio furro medio furra más bien y también se divertía mucho ella sí 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 un abrazo ojalá que puedan leerla javi ¿de qué se puede hablar en un ensayo? pues más bien ¿de qué no se puede hablar? porque de acuerdo a lo que hemos dicho yo creo creo que ahí viene mucho la parte del chismecito ahora sí que chismecito ¿no? porque otro autor que a mí me ha gustado mucho desde que empecé a leer por cuenta propia que no tiene demasiado tiempo es Salus Huxley ¿no? muchos lo conocerán por por un mundo feliz o las puertas de la percepción o las puertas de la percepción que también es un ensayo sobre la cuestión de la experiencia subjetiva de los alucinógenos etcétera él no solo escribió esas dos obras ¿no? también se fue al carajo escribiendo muchísimos ensayos y varias novelas un solo cuento pero bueno muy tierno por cierto se lo dedicó a su sobrina es de unos cuervitos muy bonita historia pero bueno ese no es el punto ahorita a mí me gusta mucho lo que dice Salus Huxley sobre los ensayos que lo resume en una frase más o menos así dice después de que ha pasado tanto tiempo y el hombre o más bien la humanidad ya no se ya no se permite ser universal todo el tiempo sino que cada vez es más especializada en todo ya no se valora tanto a los escritores que quieren investigar sobre cosas científicas puras ¿no? pero entonces ¿qué le queda al escritor o la escritora de apuntar sobre el mundo sobre lo que siente sobre lo que percibe? dice bueno ¿a dónde irá a parar la chismografía literaria esos pequeños datos inútiles de la historia de la geografía de la ciencia de la misma literatura y de los mismos poemas incluso dramaturgia obras específicas donde tú encuentras los chispazos de alguien curioso que encuentra un tesoro en una mota de polvo en tal página ¿no? o sea igual es muy específico pero se refiere a que esos accidentes de la vida o de la ficción son una de las tareas que puede tomar el ensayista para que queden contados para que alguien más lo conozca ya que los científicos están intentando descubrir el universo en lo grande en lo magnánimo los historiadores están recuperando toda la historia del imperio romano ¿no? no sé bueno también del imperio azteca o mexica también de todos lados ya que los investigadores de la biología están intentando llegar hasta las últimas consecuencias de los tejidos vivos y muertos etcétera pues qué mayor regocijo que ser un chismoso que escribe sobre anécdotas sensitivas sensibles humanas pues individuales que no buscan el macrocosmos sino el microcosmos de accidentes felices diría Bob Ross y eso viniendo de un autor que pues escribió una novela por ejemplo un mundo feliz donde habla de un futuro posible y que no sé qué que se va igual a imaginar todo un mundo feliz ¿no? un mundo de instauración así exactamente que retoma la cuestión de la droga en ese mundo y también que te diga oye si tú quieres contar la anécdota de cómo viste tú el sufrimiento de haber perdido a tu hermano a tu hermana a tu padre hazlo porque esa historia solamente a ti te tocó como te tocó y solamente tú la puedes escribir como tú la puedes escribir aunque después lo hagas de otra manera ¿no? entre más ensayos de tu experiencia mejor también si tú encuentras por ejemplo que en la edición que a ti te vendieron de hecho es una cosa que me pasó yo compré hace mucho tiempo el libro del chiste y su relación con el inconsciente de Freud y lo estaba viendo y llegué a la página como 70 y estaba en blanco la 71 también la 73 también así vaya varias y luego luego volvió a estar normal y luego 20 páginas después estaba en blanco otra vez sin imprimir nada yo dije primero dije no puede ser que me dieron no sé si sea el único pero entre todos los libros que imprimieron de esta edición me tocó uno que tiene hojas en blanco que vaya suerte ¿no? Dios mío y luego dije pero espera eso es justamente lo que está intentando referir también el chiste en su relación con el inconsciente porque los olvidos la cuestión de la sorpresa de encontrarte con vacíos en el discurso de contar un chiste dije este accidente es un accidente yo hice inconsciente ¿no? y y ahí estaba como una pequeña reliquia de mi microcosmos de experiencias es decir un chismecito nomás literario de que a mí me tocó para bien o para mal una edición de el chisme el chisme también buen lapsus el chiste y el chisme también es un accidente feliz también por supuesto en su relación con el inconsciente que tiene páginas en blanco ¿no? y eso eso a los historiadores así de cepas y canónicos pues realmente es algo irrelevante pero que sea irrelevante no quiere decir que lo tengas que trivializar y mandar al carajo ¿no? puedes partir de ahí para empezar a reflexionar con ese libro sobre tu relación con el chiste y el inconsciente ¿no? propia como como un yo como como tus accidentes de estar vivo etcétera entonces creo que eso tiene mucho como la posibilidad y por eso yo creo que los ensayos a pesar de que sí tienen un poco más de tiempo que lo que la novela de existir en Occidente al menos que apenas están apenas están escribiendo los ensayos que van a tocar a muchísima gente o apenas están leyendo los ensayos que ya están ahí para que toquen a mucha gente ¿desde dónde? desde la subjetividad desde el accidente desde el microcosmos de estar vivos nada más y escribiendo y leyendo y conociendo nada más oye acá nos deja una pregunta y dice tips para comenzar a escribir porfa y luego media hora después nos puso consejos otra vez llorando entonces consejos para escribir Javier ensayo notas tweets pero escribir por favor ¿qué haces tú por ejemplo? o qué le dirías a alguien que tiene esta inquietud por escribir pero no sabe por dónde empezar o no sabe cómo o si hay un cómo o lo que sea ¿no? ¿cómo conducir a alguien hacia la escritura? creo que a mí me sirve mucho después de mucho pensar las cosas ¿no? así como ¿qué voy a escribir? ¿hacia dónde voy con esta escritura? en realidad ¿cuál es mi mensaje en este ensayo en este texto en este relato lo que fuera? ¿qué es volver a los detalles? o sea de poco a poquito construir tu fábula de es decir escribir tu relato si vas a escribir una narración de de cómo viste que un taxi chocó y se salvaron todos ¿no? afortunadamente y cuando bueno eso sí es algo feliz pero igual se pudieron haber muertos todos ese no era punto al punto están que pasó una cosa y tú poco a poco cuentas que que había ahí un taxi que pasó que se movió que llevaba pasajeros que cómo volaron que cómo cayeron que qué pensaron antes de morir o de sobrevivir ¿no? y entonces es como que lo vas haciendo por estaciones de nuevo ¿no? por fragmentos hasta que ya te salió una novelita ¿no? que se llama En el camino ¿no? la divina comedia que igual es mucho chismecito ¿no? y que pues precisamente cuenta eso ¿no? chismecito de personajes históricos entonces y del mismísimo satanás ¿cómo no? claro que sí Diosito me lo bendiga en fin por un lado eso ¿no? ir poco a poco y no ser tan exigente contigo de decir la primera línea que ponga que escriba tiene que ser la sublimación de mi pensamiento alcanzado brillantemente ¿no? porque realmente eso pasa pero ni te das cuenta ¿no? y depende de cómo te lean de quién te lea de si alguien te lee y en final de cuentas no importa ¿no? entonces es como déjate ir con los detalles que a ti te interesan pero sí date cuenta que estás poniendo elementos estás poniendo ciertos legos ¿no? y entonces si tú quieres construir de lego tu casita claro quieres construir tu casita o tu muñequito a lo mejor en un poema ¿no? de exaltación a alguien o algo pues tienes que asumir que ya pusiste esa pieza que no se te olvide nada más o sea es un ejercicio de constante recordatorio de ¡hey! ahí pusiste esa piecita ¿no? que podría ser el zapato no te olvides que ahí está el zapato no vayas a poner otro zapato sin que te des cuenta asume que ya pusiste eso y luego sigue y sigue y sigue y claro que hay textos que son fragmentarios ¿no? que son como retazos de ropa nada más que se vuelven una bandera ahí toda maltrecha pero que son un texto ¿no? entonces también decir conforme lo vas haciendo decir bueno a lo mejor en este caso no voy a ser tan específico ni específico ni específico con con cómo está armado que tenga un cuerpo sólido sino que sean pedazos que se sostengan solos en relación en sí mismos y entre cada una de las de los apartados ¿no? entonces es eso por un lado ser detallista con lo que a ti te interesa para ir desarrollando algo a partir no de cero sino de tu experiencia como una persona que cuenta cosas que piensa cosas que habla que que tiene la capacidad de de comunicarse con el lenguaje ¿no? con la lengua y luego de eso asumir que ya pusiste ciertas piezas e irlas malabareando hasta que te quede un un buen espectáculo en el texto ¿no? que también muchas veces hay muchos textos que son para abandonar ¿eh? o sea tampoco es que todos tengan que quedar y que todos se publiquen y que todos quedan de 10 de hecho que queden de 10 es dificilísimo y eso no existe como tal ni a la primera ni a la décima porque cada vez quieres escribir algo mejor o más chido ¿no? entonces ¿cuándo me hiciera? ¿cómo? ¿que Sor Juana viéndonos así con la cejita levantada de ¿qué? bueno pero pero inclusive pero inclusive no pero inclusive Sor Juana tiene su desarrollo de cómo de cómo de cómo iba poetizando o versificando su sus sus obras de teatro o sus autos sacramentales o sus cartas que muchos tienen ensayos también era bromilla pues de que pues si era bien perfeccionista la aburría y logró muchas cosas que dices cabrón ¿no? bueno pero ahí está justamente lo mismo porque era perfeccionista pues se dedicó a llevar a las últimas consecuencias poco a poco lo que se le iba ocurriendo y anotando o sea obviamente hay unas personas históricamente ahorita y antes seguramente después de nosotros que que pues tienen ciertas afinidades con la actualidad que se vuelven clásicos y que mucha gente va a decir ah es que esto es exquisito por supuesto que sí pero eso no te cierra la que tú puedes hacer un ensayo y que probablemente ese ensayo sea algo más que decente ¿no? ¿cómo? sí, sí claro para que otorrear para liberar la atención era para que otorrear para liberar la atención pues justo creo que un buen consejo ay no sé si me escucho porque creo que me atrae ¿me escuchas? sí, sí, sí dale ok dale creo que ya volví listo que creo que justo un primer consejo creo yo que es importantísimo para que uno se anime a encontrar esa voz de la que precisamente hablas Javier o sea rescato muchas de las cosas que dices porque son importantes a la hora de escribir porque siempre hay como un temor ¿no? o sea hay algo ahí raro es cabroso el camino a la escritura porque es en parte de autoconocimiento es en parte de la valentía de decir ¿no? que también está muy penado y sobre todo en estos tiempos de la cancelación y decir ¿qué tal le digo que no me gustan las piñas y sópales ¿no? sí, te dan unas piñas las piñas y el sindicato de las piñas te acribilla ¿no? te cuelan te cuelan las piñas coladas te cuelan claro no, no horrible ¿no? entonces siento que esa búsqueda y esa valentía comienza cuando uno no se toma tan en serio ¿no? justo como bien decías o sea no es como que yo al momento de escribir ya hice la divina comedia ¿no? o ya me aventé un soneto así como el Quevedo ¿no? que es otro vato no me acuerdo quién se azotaba en la pared porque no lograba ahí formar bien no me acuerdo hay mucha gente loca ¿no? claro creo que un poquito es perderle eso ¿no? o sea de pronto ver a la escritura no como algo ay justo ¿no? como que entras y está la musa de la escritura y ahí está sentado Borges y está sentado así toda la gente y te reciben con violines y todo así de ay sí con tu copita de vino ¿no? y todo el literario mejor sino justo como relajarlo ¿no? y como tú lo bien lo dices es más bien contar qué vivo yo ¿no? o sea contar lo que veo yo desde mi ventana decía por ahí ni me acuerdo ya quién dijo ¿no? pero me parece bello eso como de abro ventanas y es justo elegir una ventana para mirar y desde ahí contarle al otro ¿no? como que bueno es que acá hay nubes o está nublado lo que sea que pase ¿no? creo que ese es el primer paso que diría yo como reírse de pronto de uno mismo ¿no? o sea quitarle ese peso sacro a las palabras y entonces empezar a jugar un poco como bien decías ¿no? o sea siento que también lo que pasa es que a la escritura le ponen muchos corsets no solo en el ensayo ¿no? sino como y aparte tienes que escribir gramaticalmente bien ¿no? y no le pusiste acentos o sea como cosas que son tan académicas sabes que de pronto no te dejan escribir exactamente o sea al final la idea se pierde y todo lo demás porque ¿cómo voy a hablar de los Yakult's? ¿no? pero en realidad puede haber algo increíble cuando estás tomando un Yakult y se te ve una idea así como de güey tal cosa ¿no? y a lo mejor piensas una oda increíble hacia la lluvia o una oda increíble sobre el agua y cómo tiene diferentes colores y cómo ha sido tratada y entonces puedes escribir un ensayo increíble sobre el agua en general a partir de un Yakult y que incluso el título sea así como el Yakult con tal cosa ¿no? y de pronto aventaron unas reflexiones muy padres porque de pronto uno se detiene por todo esto que está de fondo ¿no? como el güey porque lo tengo que escribir bello y lo tengo que escribir bien y tengo que pensar bien y tengo que justo como con estas categorías o corsets como dices tú que se van imponiendo desde afuera ¿no? y desde la academia y desde estos círculos que es como de ah no pero es que tu tu ensayito no trae el peinado de atrás no lo trae no trae calcetas blancas no pasa ¿no? siento justo que este atreverse pues no va a pasar pero a mí me encanta que traiga el cabello morado ¿no? por decir algo claro ¿cómo ves? pues finalmente volviendo a la pregunta para intentar sintetizar así como cualquiera puede escribir un ensayo si tiene curiosidad si tiene ganas si tiene recursos y tiempo cualquiera puede ponerse a intentar escribir aunque no sea solo ensayos que esa es otra cosa o sea si tú empiezas a escribir algo y de repente vislumbras que no va a ser un cuento y se está volviendo algo más con ritmo así pues síguete ¿no? o sea no porque no encuentres algo que sea el modelo de eso no lo termines o no lo sigas viendo o no lo sigas escribiendo porque muchas veces pasa eso de decir como es que esto que estoy haciendo no tiene forma ¿cómo no? si ya está escrito tiene una forma que tenga menos gracia o más gracia ya después se verá pero ya tiene una forma que a lo mejor no sabes qué modelo se le parece o qué cosa ya está en el mundo que puedas tomar como referencia pero tampoco lo tenían antes de Borges Borges no tenía como tal modelo del mismo ya en el mundo de cómo escribir ¿no? aunque tenía sus autores preferidos y sus referencias preferidas ¿no? y así con todos todos los escritores y todos los artistas y las artistas ¿no? si no te gusta por eso también mucho repiten también puedo estar de acuerdo con eso ¿no? escribe lo que a ti te gustaría leer ok claro que no necesariamente tiene que estar en la misma escuela de las formas y de los temas de los autores o de las autoras que a ti te gustan ¿no? muchas veces han salido grandes obras que son discretamente o abiertamente obras en contra de otra obra ¿no? o en contra de otra manera de escribir entonces es como hasta de huevos porque tengo tú ya después llegas y dices claro que puedo leer las dos obras en contraste y a lo mejor yo no escribo como esos dos idiotas o como esas dos personas o grandes pensadores lo que sea parejos lo mismo como sea que hayan sido esos güeyes o esas morras pero pero al menos ya tanteaste ese terreno de algo que ya está como una forma en el mundo literario ¿no? en el mundo de las letras lo que sea yo creo que por ahí se puede empezar a escribir por supuesto que de lo que estás viendo en la ventana pero también de lo que imaginas y eso es otro punto que quería tocar que es mucho se puede asumir que los ensayos a huevo tienen que hablar de cosas del mundo real ¿no? lo que sea que eso signifique pero no necesariamente porque muchos pueden ser especulaciones imaginaciones incluso jugar con la ficción con la parodia y y montarte ensayos donde en realidad parecen diálogos como platónicos de personajes que no existen o sea por eso también mucho Platón con sus diálogos pueden decirse yo podría decir que son diálogos ensayísticos ¿no? ¿por qué? porque están hablando de un tema de hecho por eso sí se llaman cada diálogo como un tema y lo van desarrollando dando y dando preguntas y respuestas ¿no? claro es una forma que históricamente dirán pues Platón la sienta ¿no? la funda en Grecia pero también digamos en su semillita tiene mucho de ensayo que es interligar cosas que aparentemente no tienen relación sobre un tema de diferentes perspectivas y que te hacen darte un viaje de ese tema ¿no? y que son ficción o sea porque muchas de esos diálogos no pasaron como tal los imaginó Platón ¿no? muy verosímiles con la realidad de esa Grecia antigua claro probablemente sí le creemos que así era por esos tiempos pero también puede ser por ejemplo recuerdo ahora hay un texto de José Emilio Pacheco que se llama Diálogo en no sé qué calle y igual luego se los mencionaré bien pero que lo que sucede es que el fantasma de José Vasconcelos y el fantasma de Alfonso Reyes vuelven a la vida como espectros vuelven al mundo más bien y caminan por la Ciudad de México hablándose de sus logros de sus fallas con conocimiento de causas es decir si hablan de lo que hicieron en el mundo pero es una ficción pero que está siendo una reflexión también un ensayo donde dialogan dos espectros ¿no? muchos dirán bueno es que ese es un ensayo platónico hecho por José Emilio Pacheco pues sí pero no es de Grecia antigua sino es de un México de los setentas que vuelven en estos grandes personajes históricos que por cierto eran también ensayistas pero bueno es esa parte y hay muchos ejercicios así de simulación de simulacros de imaginación que te llevan a tocar un tópico desde varias perspectivas ¿no? y no es el único caso hay muchos otros ensayos donde precisamente juegan con la idea de que a lo mejor es algo más dramatúrgico ¿no? o a lo mejor que es algo más de fragmentos así como estampas de la realidad ¿no? y que no necesariamente algunos podrán decir bueno pero mi vida es aburrida ¿qué voy a estar hablando de lo que veo en la ventana? no me interesa bueno si no te interesa tu ventana imagina otras ventanas en tu cabeza de otros mundos donde hablen sobre un tema ¿no? sí también de la monotonía puedes hablar por ejemplo hay muchas canciones bellísimas sobre ese el escribano el barbri ¿es eso? claro plana tal cual le prefiero no hacerlo ¿no? y es bellísimo el relato ¿no? y fascinante o sea todo el mundo wow y así o sea en realidad creo que rescato mucho esta parte que comentas de la experiencia propia ¿no? o sea el peso que tiene a ti te tocó vivirlo de esta forma y sea lo que sea que estás experimentando sea lo que sea que estás en contacto con y estás cercano a y lo que estás experimentando y sintiendo eso en sí mismo ya es valiosísimo porque nadie 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 te lo juro que nadie en el mundo va a estar teniendo exactamente las mismas sensaciones no va a estar reaccionando de la misma forma que tú aunque el hecho o el evento sea lo mismo ¿no? o sea no todos a lo mejor no todos fuimos huérfanos desde niños ¿no? o sea a lo mejor a otros nos toca ser huérfanos en adultez o huérfanos en adultez o nunca fuimos huérfanos y fuimos los vatos que se murieron primero ¿no? o sea a ti más bien te enterraron tus papás ¿no? o ni tenías papás y eso ya es otro asunto y así o sea aunque sea el mismo evento y que además es como ruleta ahí del azar que cualquiera le puede pasar aunque no seas el único huérfano en el mundo si eres el único que vive esa pérdida en la forma en la que la estás viviendo en la forma en la que estás sintiendo en la forma en la que estás procesando esa experiencia y cómo estás reaccionando ¿no? y entonces hablar desde ahí ya es valioso en sí mismo porque es algo que no se va a replicar ¿no? o sea es como respecto a qué es lo que sentimos y frente a qué y a lo mejor justo apostar en esta parte sensible también creo yo que rescataría como un consejo para aprender para emprender más bien esta jornada de escribir que es antes de irnos como a las rigurosidades y a los corsets vete por el lado drag y pregúntate cómo te sientes ¿no? o sea la sensibilidad creo yo que es una fuente de inspiración primordial e inicial que puede dar pie después entonces sí ya rigurosidades de pensamiento y demás pero siento que sí es medio peligroso a veces empezar por el pensamiento y las cosas rígidas porque pueden como tal cortarte ¿no? a lo mejor cosas importantes que tenías que decir entonces yo contestando a la dona también un poquito en sus tips de escritura pues es precisamente ya que te reíste de ti entonces sí pregúntate seriamente qué es lo que estás sintiendo ¿no? y no importa justo si sale un tweet si sale una oración si sale un párrafo si sale lo que sea que salga ¿no? y ya después como lo mencionó Javier dentro de los procesos uno puede irse a los detalles pero mientras surja cuando menos o sea cuando menos uno vaya escupiendo una un versito una oración una palabra o una idea creo que ya vamos empezando y además también que nadie va a contar ese chismecito literario como tú en ese momento de tu vida y como tú en ese momento de cómo sientes eso que te interesa ese tema esa anécdota esa esa lectura que hiciste ¿no? porque hay muchos ensayos sobre libros también entonces que algo sea ficción no quiere decir que se escapa de la sensibilidad que puedas tener sobre ello todo lo contrario entonces pensándolo así pues cualquier experiencia de estar vivo incluso imaginar cómo sería estar muerto puede ser una excusa para reflexionar sobre eso en un ensayo que nadie le va a contar ese chismecito como tú en ese momento exactamente oye Javi pues un gusto tenerte acá yo me la pasé increíble este hablando sobre el ensayo y la escritura en general espero que allá del otro lado de la pantalla también hayan disfrutado todo el recorrido por ahí este les dejaré escritos los nombres de Susana los textos que mencionamos el laberinto de la soledad todo eso que hayamos mencionado este los voy a poner ahí nomás abajito por si quieren más chismecito el de Aldous Hoxley y todo eso este por si quieren indagar y mirar y bueno te voy a pedir dos cosas Javi para que nos vayamos despidiendo y dejando a la gente dormir soñar o escribir ensayar la propia vida dos cositas uno exactamente uno este Javi algo que quieras decir como conclusión ya sea del ensayo o de la escritura en general y dos ah bueno dice Teresa disfruté total los TKM muchas gracias otra semana vamos a Tere claro que sí pero bueno y finalmente a ver échate un chismecito léennos por ahí un pequeñito ensayo un fragmentito así de de haber qué pasó esas dos cosas nada más ok entonces la primera era algo que quisiera abonar como cierre o algo así pues que a pesar de que el ensayo literario en occidente es incluso más viejo que la novela para mí los ensayos que van a conectar con nosotros con con nuestra generación y con la más chica que nosotros y los venideros se están por escribir hoy o mañana no por mí ni por ti solamente sino por quien sea que quiera hacerlo porque las subjetividades que estamos teniendo ahorita por supuesto que son únicas siempre son únicas solo pueden alcanzar con la expresividad el chismecito la manera de contarlo hoy ¿no? entonces o mañana también vaya actualmente entonces para mí a pesar de que hay muchos ensayos y que a mí me gustaría mucho seguir con esa idea de compartirles en mis redes y en todos lados la idea de que hay un del tema que a ti te interese hay un ensayista o un ensayista que ya lo es mío que ya contó ahí su chismecito que lo conozcas que esté a tu acceso también que eso abre las puertas para que los ensayos que van a interesarnos escriban y se están escribiendo hoy hay todo un lapsus momento perdón ensayístico que es de hoy y de nosotros en general entonces no solo les pido que que no que piensen que los ensayos son pura academia porque no es cierto sino que los ensayos como son esa forma monstruosa de Frankenstein de monstruos de Frankenstein que son como exprimir las maderinas se están por exprimir y por crear como doctores de Frankenstein hoy ¿no? e igual las lecturas son experimentos de hoy entonces en general la literatura si no se está en ese tipo de dinamismo actual no sirve para nada de nuestras objetividades y nuestra sensibilidad si no se ve una película la película no es nada si no se lee un texto el texto no es nada inclusive aunque haya sido escrito por Borges ¿no? por Cigal entonces en el aquí y ahora está el ensayo y en el aquí y ahora está la lectura y escritura de cualquier impresión ensayística que ustedes puedan tener yo intentaré seguir cubriendo mi parte de lo que yo voy descubriendo nuevo viejo o contemporáneo de los ensayos y que no se nieguen también a escribirlos y practicarlos porque aunque no queramos el chismecito respecto a temas siempre lo hacemos y siempre estamos queriendo escucharlo ¿no? muchas de las entrevistas también son con tintes ensayísticos ¿no? ¿por qué? porque está la subjetividad de que yo estoy hablando de un tema que me preguntan pero bueno y que también juzguen para bien que muchos de los videos que puedan ver en YouTube son video ensayos también entonces ahí es como que ya no nos perdemos tanto los ensayos no solo están en los libros también están en los videos en el cine en la pintura y en la vida entonces para mí el ensayo es hoy y mañana entonces sigan con esa idea escribiéndolos y leyéndolos esa sería como mi conclusión ¿no? y ¿cuál era la otra? de que ya te escuchas un chismecito que nos lea pues quería mencionar a una autora ella es contemporánea se llama Laura Sofía Rivero Laura Sofía Rivero ha ganado varias becas y premios precisamente en la categoría de ensayo y tiene un blog que se llama Parásito Mimético y dentro de esos espacios virtuales tiene un ensayo que se llama tiene varios pero uno es sobre el ensayo sobre el siglo XXI el ensayo del siglo XXI o sea el que está por venir o el que está viniendo entonces ella logra un resumen muy bueno de lo que yo intento comunicar también de que es monstruoso de que siempre es contingente de que es subjetivo pero también dice algo muy con esas frases que pueden recordar supongo yo como más de máximas que es todo cabe en un ensayo sabiéndolo acomodar entonces no es que el ensayo sea un pretexto para no escribir poemas o para no escribir obras de teatro o para no escribir novelas exclusivamente sino que es un espacio donde los demás géneros no caben del todo y lo que entra como en el meme ese de todas las enfermedades que tiene el señor Burns así funciona el ensayo por más enfermo y monstruoso que uno pudiera verlo a los ojos de los géneros más grandes y eso tiene muchísimo más a mi parecer emparentamiento o familiaridad con la subjetividad que somos que somos como dice el otro meme de un conejito somos un mar de incoherencias pero podemos pensar sobre un tema y escribirlo con todas las experiencias lecturas y aproximaciones que podamos en esos intentos que son cada ensayo el tema que sea quien sea que quiera hacerlo todo cabe en su ensayo sabiéndolo acomodar yo terminaría con eso pero y el chismecito que nos ibas a leer hermano ¿quieres que lea un chismecito de quién? pues sí pues de quien sea de pasos en la azotea ok déjame un segundo que abra esto ok ok pues viene cierto que pasas en la azotea pues como dije al principio bueno como dijiste al principio es una columna que yo publico cada martes en mis redes sociales no siempre no siempre solo son ensayos digamos porque pues no todo es tan fácil de aproximar así pero intento cada vez más que sean para que cualquier persona lo pueda leer y quedarse con algo entonces no sé cuál leer no sé no sé si tú prefieras alguno a ver mientras tú di algo antes de cierre yo ya lo leo yo entreteniendo la audiencia bueno por favor malabares sí 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 justo estaba haciendo malabares simbólicos así no este pues a lo mejor puedo acá yo mientras aprovechar que Javier está abriendo el archivo que nos va a leer como conclusión y que me gustaría que quedara para el final pues también a lo mejor concluir con un poquito sobre la escritura y la relación que podemos tener con ella ya sea en algún dice Alex que está pidiendo así está pidiendo la rola el Alex ese güey dice el último el de la mamá ok pues si quieres ese pues ese el Alex dice yo no ando haciendo peticiones pero ahí ve tú si quieres ser el rockstar que o que les hace pito y rompe la guitarra y de todas maneras toca lo que quiera pues es que ese para mí no es tan bueno sí es un rayo pero bueno es que es una serie de preguntas podría leer eso rompe la guitarra pues dile que no chingando que si lo quieres volver a leer ahí está publicado porque ahorita tú vas a leer otro pues podría ser el de los ratones el de los reedores échale este texto ensayístico tiene mucho eso de la imaginación pero ahí va se llama quien quita y los reedores se meten a nuestras casas porque están hambrientos es el pasos en la azotea 39 empieza así nada puede impedirme pensar que los roedores que se meten a casas de humanos se meten en ellas porque están hambrientos a las pruebas me remito ratón o rata que se mete a tu casa va a arrapeñarse alimento y que aparezcan luego excrementos y meados son la prueba de que se están dando un festín con ello pero tampoco nada me impide llevar más lejos la idea y pensar que las ratas y ratones no solo están hambrientos por comida sino también hambrientos de experiencia habría que pensar en que la humanidad no siempre se ha podido entretener con libros películas y videojuegos el entretenimiento contenido en imágenes o en aparatos no siempre ha estado al alcance de una buena parte de los humanos ha habido épocas en que todo era en vivo es decir en carne y hueso de allí la casa los juegos de mesa el circo el teatro los deportes y un largo etcétera y todos esos entretenimientos aún con todo siguen existiendo los roedores bajo este pensamiento al meterse en nuestras casas estarían atendiendo no solo el instinto de alimentarse sino también las ganas de entretenerse como roedores y humanos han compartido tanto a lo largo de la historia no es del todo imposible creer que las ratas y ratones visitan nuestras casas en búsqueda de entretenimiento si nosotros los humanos nos preparamos palomitas o bocadillos para ver el último estreno no sorprendería mucho imaginar que las ratas y ratones se roban algo de nuestras despensas para después ponerse a vernos ponerse a vernos desde alguna de las esquinas de nuestros departamentos a todo mundo le gusta sentirse saciado de alimento de sensaciones de experiencias imagínate que olfateas algo que podrías comerte sigues el aroma y terminas entrando a un lugar donde efectivamente está ese alimento pero además te encuentras con unos seres vivos que son 15 o 20 veces más grandes que tú debe ser una de las experiencias más apabullantes e increíbles de toda tu vida y como tal debes de correr con el chisme a tu familia y amigos para que esa experiencia sea compartida porque ya lo dijo Alfonso Reyes no hay placer no compartido oye ¿qué es ese lugar? ¿qué es ese lugar? tiene de todo comida agua cosas para esquivar y escalar y además santa rata madre mía hay unos seres que son gigantescos y se mueven chistoso y si te ven hacen ruido o te atacan tienes que tener cuidado y no comerte todo pero si lo más que puedas mientras no te vean si te ven corre corre para salvar tu cola una vez más esto podría abonar a que humanos y roedores no son tan distintos ni en asuntos genéticos ni en cuestiones de comportamientos no me malinterpreten no todos los humanos ni todos los roedores caen bien siempre como parte del espectáculo de la vida pero debe de haber excepciones de lo contrario los roedores no se acercarían tantísimo a nuestros espacios hambrientos de alimento y de experiencias ese es el para hacer la azotea 39 quien quita los roedores se meten a nuestras casas porque están hambrientos somos su coliseo seguramente pero y si no pues nada impide imaginarlo muchísimas gracias Javi esperamos que lo hayan y bueno de todas maneras la charla va a quedar guardada por supuesto cuando puedas pues me pases los textos se los escribimos acá abajo en la descripción ahorita lo voy a guardar así como quede pero después les podemos poner los textos para que los consulten si quieren y bueno pues anímense a escribir y a leer dos procesos distintos que pueden llevar a los mismos pues nada un abrazo Javier muchísimas gracias por haber estado gracias a ti no pues yo ya yo ya quería desde ese tiempo ves que te comenté desde que comenzabas incluso poco antes aunque estaba la idea todavía muy etérea de este proyecto y pues como te dije al principio te agradezco muchísimo por invitarme por recibirme por compartirlo escuchar y además que sigan viniendo distintas personas con intereses tan variados es precisamente el objetivo del partenón abierto entonces me parece muy lógico muy muy apasionante y pues el éxito total y parcial que se venga cada vez más pues si la idea es que este sea un espacio que dure lo que tenga que durar mientras haya gente queriendo decir algo muchas gracias por aventarte por animarte por querernos compartir tu experiencia como escribiente como ensayista además como Javier por estar acá y así no sé qué más decirte Javi siento que que pues sí o sea podemos sacar charlas inmensas si alguna vez sabes quieres volver a pasar pues no pasa nada nos volvemos a formar y espero tenerte más veces acá con otras temáticas y a ver qué otro de braille nos aventamos un día de estos que vaya a Puebla y que andemos como si fuera puta sal y así a ver qué performance pensamos y pues adelante que se arme Javi sí así será tarde o temprano así será sí sí te mando un abrazo y pues nada esperamos esperamos que se avienten a escribir a leer que vayamos acercándonos a esa voz propia y esas obsesiones curiosidades y preguntas que nos llevan a intentar explicarle a un otro cómo es que nos sentimos o explicarnos qué es eso que estamos viendo ¿no? como realidad externa o qué es eso que estamos imaginando y que nos acosa porque de pronto las ideas sí son medio acosadoras yo creo no medio son bastante sí, ¿verdad? sí, bastantito entonces este pues a ver de pronto qué es lo que miras ¿no? pero atrévete a soñar diría la verdad está bien está bien ¿por qué no? no, no es cierto o sea como atrevernos de pronto a encontrar esa voz interna y más aún a dejarla hablar entonces un abrazo esperamos que lo hayan disfrutado mucho y nada pues queda queda guardado Javi muchísimas gracias por todo por los deseos por estar acá por todo pues yo les pido a todos y a todas y a todos que hayan visto esto que lo compartan en cuanto ya esté completamente accesible y pues que sigan disfrutando estas charlas con los demás y las demás participantes mucho éxito y pues todo sale como tiene que salir ya acabamos lo logramos más o menos más o menos ahí lo dejamos más o menos